Crítica al género Shotakon Hola, es hora de que hablemos de este género del anime y manga que es muy polémico. Este género consiste en poner a menores de edad o púberes en situaciones sexuales, o ponerlos que tienen sexo, o hipersexualizarlos. Y los ponen en esas situaciones con niños de su misma edad o con adultos. Normalmente la edad que rondan es entre 10 a 16 años. Y normalmente todos esos niños son los pasivos o sea los ukes. Los ejemplos entre comillas más normales serían... Kirepapa Lobeles Superlovers Papatokis in the dark Entre otras. Ahora hablemos de la polémica. Desde hace tiempo se ha criticado este género, debido a que borda un poco si es que no mucho con la pornografía infantil. ¿Y es que no les parece raro ver niños teniendo sexo? Al parecer no. Yo sé que muchos alegaran. Dan y eso no es pornografía infantil ya que no son reales esos niños. Y bajo ese alegato existe el anime más polémico y famoso hasta la fecha de este género que es Boku no Pico. Y es que como una vez ya expliqué. Estas producciones no son ilegales debido a que no usan menores de edad para su elaboración. Otros alegan que es una clase de apología del delito. Y que puede incitar a varias personas ver pornografía infantil. Aunque siendo honesto solo por ver un anime de asesinatos, tú no te volverás un asesino. Por lo que genera un debate. Lo que si se puede creer que es una forma de tratar de normalizar la pornografía infantil. Y por supuesto, este género para mí, no es arte. Y es que yo en serio, aún no entiendo que necesidad tienen de poner a niños en esas situaciones. Y es que ellos no hacen esos animes o mangas para denunciar los abusos infantiles que sufren los niños en Japón. Solo lo hacen para complacer a esa clientela que se los compra. Por lo que abre el debate si se debe permitir esta clase de género. Por lo que yo esperaría que la gente entienda que no tiene sentido poner a menores de edad en esas situaciones. A menos que sea una clase de denuncia contra el abuso infantil, de lo contrario no tiene sentido. Bueno esta sería una pequeña opinión. ¿Y tú qué opinas? Comenta, dale like, comparte mi video, suscríbete a mis redes sociales y a mi canal. Hasta la próxima.